Yo soy el menos... Mira, el racismo ni es cosa de blanco ni es cosa de lonto. Hay negros muy racistas y gente muy inteligente que es racista, ¿sabes? O sea, que el racismo es otra cosa. Yo hablo de justicia, justicia social, de hacer cumplir la ley. Es tan sencillo como eso. ¿Por qué un inmigrante que roba un día, lo sueltan mañana, mañana roba, lo sueltan al otro así, reincidente, pero no tres o cuatro veces, no, multireincidente, es decir, se tira así a lo mejor años? ¿Por qué no lo cortan? 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 ¿Cómo pasará a un catarán que está robando? Pues si es un catarán que está robando, no lo comemos con patatas, porque es de aquí y hay que comerciero con patatas. Porque si fuese conmigo, es una islita, para todos los mandantes, sean inmigrantes o no sean inmigrantes, ¿sabes, guapá? Pero como estamos hablando de inmigrantes, que te repito que el derecho se gana con obligaciones, que no te enteras, ¿sabes? No se enteras. Mira, un ejemplo de incultura es esto. Esto es un ejemplo de incultura. Carlos, no falta ser respeto. Sí, no falta ser respeto. No, como que no le falta respeto, respeto se le está faltando tú a todos los televidentes, le está faltando a la inteligencia. Carlos, no, no. Estás insultando a su inteligencia. ¿Tú qué te has pensado? Ves a salir con tu pañuelito, oliendo a Pachuli y dando reacciones de moral. Pero ¿de qué estás hablando? Yo no sabía lo que estás hablando. Anda, calla. Sí, no, no, no me caigo. Calla, vete, calla. ¿Por qué no vas a tu pañuelito de valor? Porque ahí se la pidan. Carlos, abre la boca. ¿Pero de qué estás hablando? Vete a Marruecos y mira cómo estás hablando. Si voy a Marruecos, mi mujer no podría ir con mi nifalda aunque a mí me saliese la pelota. No, no, es una mentira. En cambio, tú sí voy a venir aquí con tu pañuelito a la lección de que mora y el germón yo te va a pasar. Carlos, 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 por favor, no falta el respeto, Carlos. No te voy a permitir que me falte el respeto. No, Irhan, pero dejadme un momento. Que no me falte el respeto. Irhan, Irhan. Que no me falte el respeto, sisplau. Que no me falte el respeto. A ver, vamos a tranquilizarnos. Claro, porque... Vamos a tranquilizarnos, eh, yo creo que... Y hace juicios de valores. Bueno, Carlos, Carlos. Si es para la gente en su casa. Carlos, a ver, tú acabas de decir una frase, ¿vale? Ya me he pasado tal castellano, ¿sabes? A ver, eh... Antranquilitar. Si os pueden decir las cosas de una forma o de una otra. Antranquilitar y se os ha faltado el respeto. Anda, que en tu casa te iban a dejar hablar la tía así en tu país. En tu país no tienes narices abrir la boca. A ver si hay que reivindicar los derechos. ¿Por qué no vas a ir a reivindicar los derechos? Carlos, Carlos. Catalana, catalana, de que saca tu DNI. ¿Y eso qué te importa? ¿Dónde has nacido? ¿Dónde has nacido? ¿Dónde has nacido? ¿Dónde has nacido? ¿Saca el DNI? ¿Dónde has nacido tú? ¿De dónde has nacido? ¿Dónde has nacido? ¿Saca el DNI? ¡Saca el DNI! ¡Vista, soy catalana! Mire qué ignorante que eres. ¡Indorante! ¿Quién eres un ignorante? ¿Qué vas a ser catalana tú? ¿Qué eres un... ¿A ver tú DNI? ¡Saca el DNI! A ver, pos traigla. ¡Tres la tinta allá, pos trailo! ¡Yo soy catalana! ¡Una mierda! ¡No te agrada! ¡Vale, vale! ¡Vale, catalana! ¡Qué de ahí! ¡Es hombre! ¡Soc catalana! ¿Te has nacido no te agrada? ¡A callar, mujer! ¡Que te calle, mujer! ¡Que te digan en tu país! ¡Calla, mujer! ¡Ven, que se callen! ¡Saca el DNI, a ver! ¡Saca el DNI, saca el puto DNI! ¡A que no se ve! ¡A que me suena la tingle, eh! ¡Si usted es indignado, yo no soy indignado! ¡Carlo! ¡Carlo! ¡Carlo, ya está! ¡Ya está! ¡Que te saques el DNI de ignorante! ¡Es para que es un ignorante! ¡Si no tienes ni DNI seguro! ¡Carlo! ¡Pero volé a callar, Islado! ¡Carlo! 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 Carlos, por favor, te insultan a la gente, la tía con su sonrisita, ponte el pañuelo en la boca para que no se te vea la sonrisa, esa, hipócrita, ignorante. Carlos, basta, Carlos, ya está, 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 si es plau, no, no, ahora ya está, ella vive aquí a España, legalmente, no, no, tranquila. Es que es, Carlos, es que esencial para daarna. Hicea, escú gens, valia, vale, vale. Es como si yo digo서 soy polaco, hay algo que me joderé. Pero es que además de Bigo de Polonia y tiás, ¿verdad? Que no son cuestiones de querer o sentimientos, perdona Carlos, pero es que está insultando a mucha gente. Mucha gente que pasa penurias en su casa, para que vengan a hacer juicios de valores, sabes? Estás indignando, estás indignando. Sí, indignado, dicen, bla, Ya que parles de la gente, ya que parles de la gente, te vienen aquí a hacer juicios de valores, vete a tu país a hacer juicios de valores. Escolti, al meu país es Cataluña, yo estoy en Cataluña y me agrada, me siento catalana porque yo no lo siento. A ver tu DNI, al meu sang, tu sangre, pero que dices, anda a la meta recta, vete a la rodilla, anda a la meta, que tires para la meta. Anda a la mierda. Ahora, vamos a escuchar la gente, vamos a escuchar la gente, si no, si sigue así, falta el respeto, lo siento, no caiga, no caiga, no caiga. Carlos, Carlos, por favor, por favor, vamos a escuchar.